¡Y el pajarito también! ¡Y flop! ¡No! ¡Vamos al Mall Florida Center! Nueva Chile Presto Barba con Cabeza Móvil Universidad de las Américas, Seven International Universities Zapatillas Golf, paga la zapatilla, no la marca Entel PCS, sponsor oficial de la selección chilena Sodima Constructor, más barato imposible Moda Extreme, la Polar, primera feria joven y del deporte Promoción Pelotas Deportivas en ESO Bounce, exclusiva tecnología de Hatch Puppies Y Coca-Cola, para que disfrutes la pasión de verdad Ponte Video, capital de la República Oriental del Uruguay El estadio Centenario, declarado monumento histórico Del fútbol mundial, sede del primer campeonato Del mundo jugado en el año 1930 Y que por supuesto ganó Uruguay En la final Derrotó a Argentina por 4 a 2 Este estadio con tanta historia Uno de los más se sede de un partido importante En la carrera hacia Alemania 2006 Chile es protagonista El Pato Yáñez es comentarista ¿Qué tal? Pato, gusto saludarte ¿Cuál es tu pálpito? ¿Cómo ven las cosas? A ver, lo cierto es que ayer prácticamente Juvenal Olmos hizo una declaración de principios Con relación a lo que espera No solamente en el trabajo de hoy Frente a la selección uruguaya Sino que es lo que espera en definitiva En este proceso para llegar a Alemania 2006 Yo quiero un equipo pragmático Quiero un equipo efectivo Me da lo mismo jugar bien Yo no espero que mi público Yo no espero que el hincha disfrute Con ver a la selección nacional Yo quiero conseguir puntos Así van a evaluar al término de esta fase de clasificación Y eso claramente lo demuestra la formación Que ya conoceremos más adelante Un equipo que en definitiva va a destruir Todo el andamiaje generador de fútbol Que tiene Uruguay en medio terreno Y también el potente ataque El cual ya se señala con 13 hombres en la ofensiva Vamos de inmediato al terreno de juego Yo me daba vuelta mirando a la cancha del centenario Porque hasta hace un minuto Estaba practicando la selección china Siglos, uruguayos, Rodrigo ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo está la cancha del centenario? La cancha está en perfectas condiciones Pedro, a pesar de que de arriba pudieran verse algunos manchones Es un color diferente del pasto Pero está en muy buenos términos Lo dijo también Juvenel Que no le importaba lo que pasara con el pasto Era igual para los dos equipos Yo me voy a trasladar Está por acá Marcelo Salas Vamos a ver si tiene Marcelo la disposición Marcelo, nos ven en todo Chile ¿Cuál crees que va a ser la actitud De hoy día del conjunto nacional con Uruguay? Bueno, seguro va a ser la misma actitud Que tuvieron con Argentina y con Perú Esa es la idea Marcelo, tú te sientas muy parte de este plantel Por eso decidiste venir a estar con los muchachos todos estos días Sí, me hace bien a mí Y espero que le haga bien al plantel también Estar acá presente Y que decida nada más Apoyarlo, acompañarlo en este partido Muy importante para nosotros Y bueno, ojalá que se obtenga un buen resultado Marcelo, por último ¿Cuál es la clave para este partido? Está muy concentrado Ok, muchas gracias Marcelo Salas entonces Ha estado todos estos días Desde la tarde con el conjunto nacional Viviendo también estas horas previas al partido con Uruguay Tras esta nota con Rodrigo Vera Veamos la tabla de posiciones cumplidas Dos jornadas Las dos primeras De estas 18 que se jugarán Una toma Desde algún lugar de Montevideo Ah, ¿tenemos la formación de los equipos ya o no? Vamos con la tabla de posiciones Me parece que nos aguantamos un ratito con la formación de los equipos Y estamos pendientes entonces De que aparezca en pantalla la tabla de posiciones Cuando la selección chilena en estos momentos Completa su preparación FI, 55 mil personas Y esta es la tabla de posiciones En primer lugar Brasil Con canasta limpia Seis puntos en dos partidos Segundo lugar para Argentina y Chile con cuatro Cuarto lugar para Uruguay y Perú con tres Luego más atrás Están los otros participantes Ecuador, Paraguay y Bolivia También tienen tres puntos Y no han sumado unidades Colombia Sorpresiva inesperadamente Y Venezuela Colombia Perdió con Brasil en casa Y luego perdió con el equipo de Nelson Acosta Con Bolivia Vamos con la lista de los uruguayos Que son los locales Y que van a aparecer en pantalla En primer término El portero Gustavo Munúa Catorce Cristian González Diecisiete Eduardo Lago Seis Diego López Ocho Pablo Muñoz Se escribe así Cinco Marcelo Sosa Once Richard Núñez Diez Martín Liguera Diecinueve Javier Chevantón Nueve Carlos Bueno Veintiuno Diego Forlán Los hombres De Juan Ramón Carrasco Como se reparten En la cancha Los hombres de Carrasco De esta manera Así lo comenta Pato Yáñez Ahí está Línea de trece González López Lago Muñoz Sosa Atención Marcelo Sosa Que es el hombre Amigo de todos Es el hombre Que va a estar muy atento A las coberturas Cuando por el sector izquierdo También sube Richard Núñez En la salida Martín Liguera En ataque Chevantón Bueno Y Forlán Con tres hombres En la ofensiva Más Liguera Más Muñoz Y Richard Núñez Estamos hablando De seis hombres Para atacar Seis hombres Tremendamente ofensivos En el equipo De Juan Ramón Carrasco Debe ser el equipo Más ofensivo Por estructura Por mentalidad Que juega las eliminatorias El quinesiólogo Vargas Mira Buscando algún pariente Algún amigo Buscando La cuota de fortuna Que se requiere Para esta tarde Aquí en el centenario De Montevideo Donde nunca hemos ganado Los hombres Olmos El uno Tapia Dieciséis Ricardo Rojas Tres Miguel Ramírez Diecinueve Rafael Olarra Cuatro Rodrigo Pérez Veintiuno Fernando Martel Dieciocho Rodrigo Meléndez Veinticuatro Raúl Muñoz Veinte Mar González Nueve Reinaldo Navia Quince Mauricio Pinilla Pato Yáñez Nos muestra Cómo se distribuye En el terreno de juego Como ha sido habitual Va en portería Atención Nelson Tapia Línea de cuatro Atención Rojas Ramírez Olarra Y Pérez Rojas Sencillamente No maneja el puesto Lateral Derecho Él lo ha señalado No me siento No me siento cómodo Pero debo responder Clamente A la instrucción De Don Juan En medio terreno Martel Meléndez Raúl Muñoz Y Mar González Martel González Con la obligación De defender De tapar Toda la utilización De las bandas Por parte de la selección Uruguaya Y además también Proyectarse en ofensiva Para apoyar A Navia Y Pinilla Que son los dos Atacantes De La Roja Por eliminatorias Mundialistas Chile y Uruguay Han jugado En ocho oportunidades Los triunfos uruguayos Son cinco En una oportunidad Hay un empate Y hay dos triunfos Chilenos Con seis Obviamente En Santiago De Chile Acompañado De Don Abraham Serrano De treinta y cinco Y Sergio Cañi De treinta y ocho Justamente Los jueces Encargados De Impartir justicia Están encabezando La fila larga De los Hombres Que serán encargados De brindar el espectáculo Esta tarde Aquí en el centenario De Montevideo El recuerdo Del juece Del compromiso Claudio Martín Tiene relación Con aquel partido Disputado el 29 de junio Del año 2000 Eliminatorias Para el Mundial De Corea y Japón En el Estadio Nacional Chile 3 Paraguay 1 Cuando hay Incidentes ¿Qué pasa ahí? ¿Entre quiénes son los Incidentes Son los jugadores? Sí 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 Incidentes entre los jugadores Chilenos y Uruguayos Qué pena Cómo se enrarece el ambiente Ahí se apreciaba Y los reporteros Y los reporteros gráficos Esperan ansiosos Que esto se esclare Pedro Sí Vamos Rodrigo Sí Estaba yo en el túnel Porque había perdido El audio Por eso no te contaba Pero por ejemplo Nelson Tapia También Ricardo Rojas Estaba muy ofuscado Rezado con algún golpe Incluso con algunos jugadores Uruguayos Les costó muchísimo Salir a la cancha Y probablemente Tú ahora ves los rostros Totalmente cambiados Desde que estaban en el túnel Luego de los incidentes ¿Cuál fue el son De los incidentes Rodrigo? No, por ahora No podría decirte De todas maneras Es un túnel muy estrecho Que se presta para muchos contactos Entre ambas selecciones Y por ahí Me da la impresión Que comenzó algún roce Se tiene que haber dicho algo Y Nelson Tapia De todas maneras Era el jugador Chilo más exaltado De lo que pasaba allá Fue un momento Muy difícil Muy duro Captado por las cámaras Los uruguayos Ahora se envalentonan Se dan apoyo Y ahí va la nómina Uruguaya a la cancha Mientras que los chilenos Ya están en el terreno Cerca de 60 mil Aceptadores Preparados para ver El partido Qué curioso Que Chico Muñoz Que es un novato Dentro de las selecciones Uruguayas Regalón Del técnico Uruguayo Así es Pedro Es el capitán Claro Pertenece al defensor Sporting Es su segunda participación En la selección mayor Digamos que no es Titular en el defensor Sporting De la liga Obviamente Uruguaya Pero claro Es un hombre Atención de gran calidad Técnica Y va a transitar Por el sector Derecho En el medio terreno Uruguayo Si continúan las conversaciones Al árbitro Claudio Martín Conversaba con algunos jugadores Chilenos A Nelson Tapia le dijera Que bajara el tono Un poco Que se tranquilizara Lo llamaba también Olarra Para algo decirlo Explicarle algo De lo que había pasado Ahí en el túnel Claro Seguramente Los uruguayos Que son tan expresivos Les tienen que haber dicho Alguna Tienen que haber dado Alguna consigna ofensiva Le vamos a ganar A los chilenos Vamos a meter el balón Si los vamos a atropellar Y eso obviamente No le gustó A la gente de La Roja Diblos nacionales Diblos nacionales A la gente de La Roja A la gente de La Roja Diblos nacionales 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 Gracias por ver el video. 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 Hoy en el video. Gracias por ver el video. La marca de Rojas. Eliminatoria. La pelota va a caer en el video. Gracias por ver el video. De problemas. ... 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